Juan Juan Pérez ¿Verdad? Creo que 18 Ya no, ya no me acuerdo Aquí no hay ninguna investigación que hacer Él reconoció que quiso robar El tendero lo reconoció plenamente Que él se lo lleven de inmediato al reclusorio Para que allá espere el jisco Se lo van a llevar al reclusorio Este no sabe ni la edad que tienen A saber si es mayor o menor Y este va y lo meta así nomás Vean, lo terminan llevando a la cárcel Y no se da cuenta que literal Lo que acabo de decir Está su enemigo, el que delató Vean allá atrás lo que le dice Así que al fin caíste aquí Por fin me voy a desquitar del soprón que me entambó Obviamente se quiere desquitar de él Golpeándolo voy a tapar esto por las políticas de YouTube Voy a adelantar la canción de la Rosa de Guadalupe Literal pasó lo que más me temía Bien En fin Igual yo ya me había visto el capítulo Arre que me hago el cosa De que ay que me puse a pensar Yo ni siquiera hubiera pensado Que habría estado el otro Seguramente ni se me hubiera pasado por la cabeza Ya porque está Me di el capítulo y me hago Ay sí, ay Pero no ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Se parense si no quieres que lo lleve a la Bartolina! Esto no acaba aquí Dice que esto no acaba aquí Pero la policía se termina llevando a este tipo al médico Y le terminan revisando la pierna Gracias a Dios le van a dar las pastillas y todo Para que el tipo esté bien Y no le van a tener que amputar la pierna Entonces vamos a adelantar todo esto Y mientras tanto que le andan cuidando la pierna El médico le dice bien en claro Que tiene que cuidar esa herida Porque de lo contrario le cortan la pierna ¿Qué pasó? ¿Pudiste saber algo de tu hijo? Más de lo que quería saber Estoy tratando de ser fuerte Pero ya no puedo más ¿Qué te dijeron? Que mi hijo es un indigente Que está herido Y que no come por estar drogándose Mi hijo ha caído muy bajo Y todo por mi culpa No digas eso No es tu culpa No es tu culpa Que hayas terminado injustamente en la cárcel De verdad Si es cierto que yo en la parte 1 al principio dije Tú tomabas alcohol En eso sí Pero yo vi que cuidadas de igual manera a tu hijo No es tu culpa No es tu culpa Perdóname madre mía Perdóname por no haber recapacitado a tiempo Y arrastrar a mi hijo a esta vida Te pido que por favor me ayudes a encontrar a mi hijo Para ayudarlo Obviamente la virgen de Guadalupe va a ser de sus milagros como siempre Y ahora aparece una rosa La rosa aparece ahí en la virgen que es hasta en la entrada de la cárcel Vamos a ver Este le dice que no le van a cortar la pierna Y le pide al médico a ver si por favor no lo puede dejar ahí Pero el médico no puede hacer nada Vean lo que hace el tipo Déjeme quedar aquí por favor No le voy a dar problemas No es posible muchacho Andele por favor allá afuera me van a matar Aléjate del doctor Por favor ayúdeme No le voy a dar problemas por favor Termina golpeando al policía Y el policía para castigarlo lo termina metiendo en un cuarto oscuro Y cuando se lo está llevando el tipo ve a la virgen de Guadalupe Bien Y también ve la rosa Pero vámonos porque lo van a meter en el cuarto oscuro Por haber golpeado al policía Bien Ahí se queda encerrado Bien Y le empieza a pedir a la virgen de Guadalupe Pero vamos a adelantar esta parte Acá Tuviera alguien Que me escuchara Que estuvieran los momentos más difíciles Todo sería diferente virgencita Pero estoy solo Estoy solo No estás solo No estás solo realmente Tienes a tu madre Solo que no lo saben bien Acá este tipo lo que hace Es traer varios reportes De Bueno Los delitos De la gente Y todo Y lo que hace esta Es tratar de ayudarlo Y ahí se da cuenta De que Uno de sus casos Es uno de los de sus hijos Vean Ok Está bien Pero solo porque somos un equipo Vamos a hacer Adelantar esto Viena Cuando ella quiere atender El caso Y resulta que es el caso Del hijo Vean Juan Pérez Soy la abogada que te va a defender ¿Tu nombre es Sofía? Sí ¿Cómo sabes? Lo que nunca podría olvidar Esos Esos ojos bonitos Jaime 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 ¿Cómo le hiciste hablar? Hay mucho de qué hablar Pero lo primero que hay que hacer Y sacarte de aquí Volveremos a estar juntos, hijo Y nadie nos va a separar Nunca más Nadie ¿Qué le dijo de los ojos? Le pido Que me permita contarle una historia Para que comprenda Una historia en la que yo soy partícipe Y que por mis equivocaciones Mi hijo tuvo una vida Que no merecía Termina liberando Y él se termina yendo A vivir con su madre Bien Pero yo quiero Ahora sí Quiero que este tipo le pida Para ser el novio ¿No? Porque ahora ya encontró al hijo Y verte feliz Dedicaré el resto de mi vida Para verte crecer Y verte feliz Así será Porque ahora estamos juntos Y con tan solo ver Esa mirada limpia Esos ojos bonitos Puedo ser feliz Dale con el ventilador Dale tú Pídele arreglo Lo que necesitabas Porque sé lo importante Que era para ti Recuperar a tu hijo Y ahora que está a tu lado Te pido que te des La oportunidad de volver a amar Por supuesto que sí Antonio No podría rechazarte Tú has sido mi fortaleza Y mi apoyo Para recuperar a mi hijo Ay se dieron un beso Ay re emocionados Ay se dieron un beso Qué lindo, qué lindo capítulo Y así termina todo esto Ay qué capítulo más bello Es una enfermedad Que nos puede llevar a un Vamos a escuchar la reflexión final Pero me pondré por encima de la imagen Porque me lo van a bloquear Escuchemos El alcoholismo Es una enfermedad Que nos puede llevar A un mundo de oscuridad En el que los más afectados Serán nuestros hijos Quienes se tendrán que enfrentar Al mundo Sin contar con nuestra protección Por nuestras malas decisiones Por eso Tomemos conciencia De vencer esta enfermedad Para no causar Más dolor A nuestros seres Le pide casamiento Le pide casamiento Es queridos Porque solo con amor Y protección Habrá luz en sus miradas Una luz Que los llenará de esperanza Con unos ojos bonitos Y ahí termina el capítulo Gente Bueno en fin Suscribanse Compartan este video Activen la campanita Si quieren ver el capítulo Completo sin reacción O sea sin aparecer yo Pueden hacer click Abajo en el botón Quisir unirse Y una vez que se unan Al canal Se van a la pestaña Comunidad A mi canal de YouTube Ahí les va a salir Una lista Reproducción Con los capítulos Completos Para que lo puedan ver Sin mí hablando Ni reaccionando Bueno ya lo saben Ulan si así lo pueden ver Yo por mi parte Me despido